Salomón, el último monarca del Reino Unido de Israel, gobernó entre los ríos Éufrates y Tigris durante casi cuatro décadas, destacándose por su sabiduría y justicia. A pesar de la escasa información sobre Salomón en manuales escolares, su figura va más allá de anécdotas conocidas, como sus juicios salomónicos y la fama de sus minas, retratada en películas desde 1909. Salomón, según la Biblia, tuvo un aren de 700 mujeres, contribuyendo a la creación del mito de su virilidad. Este hecho, aunque bromeadamente asociado al sexo femenino en el lunfardo, es parte de su intrigante historia. Como segundo hijo del rey David, Salomón ascendió al trono antes de la muerte de su padre, enfrentándose a su hermano Adonias, a quien destronó y ejecutó. En un sueño, Salomón solicitó sabiduría a Jehová, quien le otorgó no solo sabiduría, sino también riquezas y gloria. Como gobernante, dividió su territorio en distritos, demostrando ser un político hábil y diplomático astuto. A pesar de los tiempos de guerra, Salomón no fue un rey peligroso, sino que protegió su reino con guarniciones y selló tratados con estados vecinos. La historia le atribuye la recepción de cedros del Libano para sus construcciones. Aunque Salomón impulsó proyectos monumentales como el Templo de Jerusalén y expandió el comercio hebreo, su excesivo gasto lo llevó a una crisis económica. Se le acusa de quebrantar la ley de Dios permitiendo la idolatría. El apogeo y la caída de Salomón se reflejan en sus alianzas matrimoniales, sus enormes impuestos y su incursión en la idolatría. Bihoroboam enfrentó una rebelión y división del reino, marcando el declive de la dinastía. A pesar de sus errores, Salomón se arrepintió y dejó un legado literario, incluyendo a Esclesiastes y el Cantar de los Cantares. La simplicidad de este último ha generado interpretaciones diversas, desde la unión de Dios con su pueblo hasta metáforas de amor eterno. Figura de Salomón trasciende las escrituras apareciendo en la Biblia, Torá, Corán y la leyenda áurea. Le atribuyen dotes de gran hechicero y hasta se dice que recibió un anillo del alcángel Gabriel. Su historia, sabiduría y justicia le aseguran un lugar destacado en la memoria colectiva. Es mucho lo que se puede hablar y aprender sobre el rey Salomón. Comparte con tus amigos y déjanos saber en los comentarios qué otros relatos quisieras escuchar en nuestros videos. Hasta luego.